En este día empezamos un nuevo capítulo, se trata de la respiración celular, Célula Respiration, ningún ser vivo puede vivir si no la realiza, de una manera o de la otra. Por tanto, los mayor types of cellular Respiration Respiration Que realizan los organismos que, como nosotros, empleamos oxígeno en nuestra respiración. Se trata de la aerobic respiration. Pero hay un tercer tipo, saltando el dos, que es el que realizan los organismos que nos van a utilizar este comburente, el comburente universal oxígeno, para hacer el proceso de respiración, estamos hablando de la respiración anaeróbica. Anaerobic respiration. Pero el segundo tipo lo olvidé precisamente para preguntarle a mis estudiantes, ¿Qué tipo de respiración es esta? Que realizan aquellos organismos que pueden, si hay oxígeno, usan oxígeno. Si está el oxígeno privado, no pueden usarlo, porque no existe, entonces realizan ese tipo de respiración. Doctor Rodríguez, por favor. Yo creo que está facultativa. Ajá. Respiración celular facultativa. Facultativa. Perfecto. Entonces, ya tenemos ahí los tres tipos de respiración, aeróbica, facultativa y anaeróbica. En la respiración aeróbica, los organismos que realizan respiración aeróbica, lo primero que hacen es el proceso de la glicólisis, glicólisis. Glicó, es relativo a carbohidrato y lisis significa ruptura, destrucción, desbaratar el carbohidrato, para obtener la energía química almacenada en él. El segundo paso se llama, Formation, formación, of, acetil, acetil, coincide en él. Así es. El tercer paso es el ciclo de Krebs, el Krebs, Krebs Cycle. Ajá. Vamos a escribir en mayúsculas aquí también. Y el último paso es el Electron, Electron Transport, Transport System. La respiración anaeróbica. Yo quisiera que alguno de los estudiantes me dijera los tipos que hay. Yo sé que aquí en el número 5, que correspondería en el orden, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a ver. Ellos van a destruir, ellos van a romper al carbohidrato, al combustible respiratorio, por excelencia, la glucosa, en dos partes. Tanto en esta respiración, como en esta respiración, por tanto, Glycolysis. Glycolysis. Y aquí, en este último paso de la respiración aeróbica, Doctor Fonseca. Fermentation. Fermentation. La siguiente. Fermentation. Fer-men-tation. Fer-men-tation. La fermentación es de las siguientes categorías. A ver. Alcohólica. Alcohólic. Número 8. Láctica. Láctica. Acética. Y la última. Alcohólica. Láctica. ¿Y cuál es la otra? Acética. 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 Aquí se forma. Alcohólico. Aquí se forma. Acidoláctico. Aquí se forma. Acidoláctico. Pues. Vinagre. Acidoláctico. Esa sencillamente sería la manera. De nosotros. Entender. Todos nosotros. Ustedes y yo. Como. Un combustible. Respiratorio. Por excelencia. La glucosa. Es. Desdoblada. En compuestos inorgánicos. Con el fin. De obtener. De ella. De las moléculas de glucosa. De ellas. La energía suficiente. Para poder sobrevivir. Nosotros. Por ejemplo. Realizamos. La respiración aeróbica. Pero. En ciertas condiciones. Los músculos. Realizan respiración aeróbica. Del tipo. Fermentación láctica. Los eritrocitos. Como carecen. De. Organelos. Y por supuesto. No tienen mitocondrias. Pues. Hacen. La. Glicólisis. Y la. Fermentación. Lástica. También. En donde ocurre. La respiración aeróbica. Normalmente. La. Glicólisis. Acontece. En el. Sactosol. De nuestras células. Es decir. En el. Sactoplasmic. Otro. Tanto. Ocurre. Con el. Segundo. Paso. Que aquí. Aparece. Con el 5. 1. 2. 3. 4. 5. Esta numeración. Es mejor. Que es. Sencillamente. En el mismo lugar. Donde ocurre. La. 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 la mitocondria, es decir la membrana más interna de la mitocondria que es de naturaleza prokaryota, porque no olvidemos que las mitocondrias son en realidad a la luz de los conocimientos actuales bacterias, del tipo de las bacterias purpúreas que hace miles de miles de miles de años fueron a vivir en simbiosis con nuestros ancestros y desde entonces ya es imposible imaginar que un ser vivo aeróbico pueda vivir sin estas importantísimas estructuras, las mitocondrias, más que estructuras, organelos membranosos. La glicolisis en los organismos anaeróbicos y en nosotros que somos aeróbicos pero que en ocasiones lo hacemos, siempre va a ocurrir en el cytosol, el cytosol es un fluido como una gelatina, ese fluid like a gel debajo de la membrana plasmática, ahí es donde siempre ocurre la glicolisis. La fermentación, bueno pues la fermentación acontece también en el mismo lugar que ocurre la glicolisis, en el cytosol de los organismos eucariotas y en el cytosol de los organismos primitivos como por ejemplo hongos, el hongo Saccharomyces cerevisiae que es la levadura. Estos hongos realizan este tipo de fermentación, si se encuentran en un medio, por supuesto que falte el oxígeno, pero los hongos, estos hongos que son hongos unicelulares, las levaduras, también podemos incluirlos aquí en esta categoría porque ellos son capaces de hacer los dos tipos de respiración, aeróbica y anaeróbica. En fin, la respiración aeróbica por fermentación láctica ocurre por ejemplo en seres vivos como el ser humano, en condiciones anaeróbicas, en condiciones en que nos falta por ejemplo en los músculos como ya dije, el oxígeno suficiente o en nuestros eritrocitos de manera siempre constante. La fermentación acética acontece en las bacterias del género acetobacter, ellas producen ácido acético, es decir, vinagre. Gracias. Gracias.